¡Hola a todo el mundo! Creo que esta vez hemos conseguido empezar sin que sea todo un poco accidentado lo cual ya va siendo una mejora ¿Me podéis confirmar que veis la pantalla y que me veis? De momento no lo está confirmando nadie veo que por ahí han saludado Rafael y Joma pero lo que me iría súper bien es eso que me podéis decir que veis el título y me oís de momento eso es lo que necesito Vale, vale, vale por aquí me están diciendo que todo perfecto Vale, muy bien, pues vamos a pasar a que me veáis un poco un segundito, un segundito, un segundito por ahí estoy Vale, me pongo aquí directamente en pequeño ¿Vale? Hola, estoy aquí en la esquina porque nos vamos a meter directos al turrón ¿Vale? Entonces, pues porque no merecía la pena hacer una introducción ni quería estar mucho de charleta ya simplemente empezar ya con el tema Me voy a poner aquí apartado el chat ¿Vale? Muy bien Y estoy grabando todo por si acaso Voy a empezar a hacer las cosas sobre todo por YouTube porque al principio YouTube me decía que no era digno para emitir en directo Ahora parece que sí Y se queda grabado todo Entonces, sigo sin conseguir que funcione lo de que se vea por Twitch y por YouTube Mi intención es transmitir por los dos pero de momento, puestos a elegir voy a elegir YouTube que yo creo que es más cómodo para todos Y se queda grabado En fin Mola más ¿Vale? En resumidas cuentas Vale, primero Os quería enseñar una cosa antes de nada Antes de ponernos con el modelado de blocking Os quería enseñar dificultades que nos hemos encontrado en el Oscar Hola, buenas tardes Oscar En el Oscar, he dicho En el corto Quería decir Eh... Dificultades con Blender ¿Vale? Más que nada para que os tenga un poquito al tanto de... De todo lo que nos encontramos Y además creo que es una cosa interesante que os puede gustar ¿Vale? Fijaos en esto Esta es la cabeza del niño que ya conocéis todos ¿Vale? Esto es un testeo Realmente el original también está por ahí Ahora lo abriré de hecho Pero sobre todo es para que veáis una cosa Eh... El diámetro que tendría la circunferencia Necesaria para este ojo Es gigantesco Realmente si esto fuese una circunferencia como tal Sería enorme Enormísima ¿Vale? Sería súper grande ¿Problema que tiene eso? Pues que para que se ajuste la malla El cabezón de este niño Al ojo Es muy difícil Que se ajuste a ese diámetro Si no ¿Qué pasa? Si ponemos la esfera también al tamaño Que tendría que tener Si si vamos a hacer una película de terror De niños zombies Pues tira que te va Pero para un niño monoso Pues no nos encaja demasiado Entonces Eh... Necesitamos Que el ojo rote Que tenga rotación Y pueda mirar Ya sé que aquí está tuerto ¿Vale? No os asustéis Simplemente es porque es un testeo Aquí si os fijáis Gracias al trabajo de Dolo Que he hecho una mano con esto Me estuvo mirando Precisamente como hacerlo Y gracias a que los de Blender Son muy simpáticos Y te permiten examinar Sus archivos Y hemos podido ver un poco Como trabajan ellos Si os fijáis El ojo este está rotando Pero si Quito yo la cabeza del niño Hasta luego cabeza En realidad fijaos Que es totalmente plano Que tiene un látiz ¿Vale? Un látiz es para deformar los objetos Y que además el ojo Tiene un modificador Que es para que se haga esférico ¿Vale? Que tienda a ser una forma esférica Si lo quitamos Lo veis que cambia totalmente Y si quitamos esto Ya ni os cuento Fijaos ¿Lo veis? Y entonces En realidad Si quitamos esto y esto Es como Lo que se haría De un control normal De una esfera ¿Lo veis? Que gira Hacia el Empty que le hemos puesto Ahí está Moviéndose ¿Vale? Pero Al activar Estos truquitos Podemos hacer Que sin que se salga De madre Nos haga el efecto Que queramos ¿Lo veis? En realidad Los del corto de Blender Que nos hemos estado fijando En archivos que tienen De Spring Que se pueden descargar Y podéis examinarlos Vosotros mismos Hacen bastantes Más modificadores Hacen una cosa muy compleja Nosotros creemos Que de momento No nos va a hacer falta Llegar hasta ese punto ¿Vale? Para el tema De los párpados Creo que lo tengo aquí En recientes Eso es El tema de los párpados Hemos cambiado un poco La topología del niño En realidad ¿Vale? Fijaos que tiene El ojo que os decía Y además Los párpados Tienen bastante definición No va a tener pestañas Aparte Porque no merece la pena ¿Y en qué me he fijado yo? Pues me he fijado Por ejemplo Sí, exactamente Es que no queda más remedio Oscar Hay que ser un poco astuto Con estas cosas Y yo sobre todo Me he ido fijando mucho En películas de animación Me he puesto borracho De películas y cortometrajes de animación Tengo una saturación Que no veáis Me he visto Todos los de Pixar Un montón de películas De Disney de animación De Dreamworks Ya os imagináis Para estas cosas Hay que estar todo el santo día Viendo cosas Y si os fijáis Por ejemplo Se ve muy bien En películas como La de Astérix y Obélix La última que sacaron Que es el secreto de la poción Si os fijáis En el mismo trailer Lo podéis ver O en la de Onward Que sacaron los de Pixar Hace poco No tiene un párpado como tal El personaje Es un agujero en la malla Con bastante definición Con bastantes loops ¿Vale? Como podéis ver aquí Tiene un montón Que se mueve Se pliega toda la malla ¿Vale? Entonces En este caso Ese es el tema ¿Lo veis? ¿Y por qué no tiene pestaña? Pues otra vez Refiriéndome a Onward Si os fijáis La tiene pintada Y se acaba El problema ¿Vale? En lugar de tener que jugar Con más geometría Si fuese un personaje femenino Que normalmente Se acentúa Bastante a las pestañas Si que tendríamos Que ponerle geometría Y no quedaría más remedio Que anclarla al modelo Y moverlo aparte Pero si en un personaje masculino Que lo que yo necesito De la pestaña No es una cuestión De que tenga relieve Eso me da igual Sino de que necesito Que me defina el ojo Por arriba Esa es la importancia Que tiene la pestaña En mi personaje Se puede pintar Y como la propia geometría Es la que se mueve aquí Cuando baje La textura también Va a bajar Con el resto del párpado ¿Lo veis? Realmente a mi con eso Me sobra Vale Dicho esto Vamos a hablar De lo que veníamos a hablar Como decía al principio Vamos un poco al turrón Vamos a hablar del blocking ¿Y qué es eso del blocking? Pues por cierto No os enseño imágenes Ya os lo he dicho Si queréis buscar lo que os he dicho Buscadlo vosotros Porque Disney y Pixar Ya solo por mencionarlo A lo mejor me dicen ¡Eh! Que lo has mencionado en tu directo Esto censurado Hacer los párpados Es un movidón Tremendo Le he dejado a Dolo Que es la encargada del rigging Que decida el toque final Yo creo que Con los shape keys Puede funcionar perfectamente Aquí básicamente Lo que hice fue Crearme una base De este modelo ¿Vale? O sea tú le dices a Blender Oye esto es Mi cabeza Mi malla base Y esto es Una Una deformación Que le voy a hacer Para poder aumentarle El valor Entonces lo que hice fue Con esto subido Hasta arriba Me puse en modo escultura Enmascaré Todo lo que yo necesitaba O sea Para no mover nada Que de hecho La primera vez que hice un testeo No enmascaré todo Y sin querer Acabé moviendo las orejas Con el parpadeo Ya veis Que tontería Pero básicamente Era pintar Por aquí ¿Vale? ¿Por qué me está haciendo esto? Probablemente porque tengo Lo de los Shape keys activados Se los voy a desactivar Solo para que lo veáis ¿Vale? ¿Por qué no está funcionando ahora? Pues ya sabéis ¿Cuál es el directo? Ah Probablemente porque tiene El subdivision activado Ahí está Vale Tonto de mí Si tiene el modificador activado No funciona la máscara Bueno Pues ahí veis Básicamente lo que pinté Estoy pintando por fuera Pero en realidad pinté El interior del ojo Y luego en la máscara Invertí ¿Vale? Control-I Invertí la máscara Y entonces Solo Empecé a trabajar Perdón Con los párpados En Maya se usan blend shapes Exactamente Es lo mismo En efectos prácticos Es lo mismo Aquí se llaman shape keys En Maya se llaman blend shapes La misma cosa Entonces ¿Siempre se usan Este tipo de herramientas? No No siempre Normalmente En las películas de animación Se utiliza un conjunto De dos cosas Joins por un lado Que mueven las expresiones faciales Y shape keys por otro Que mueven algunas cosas Que los joins no pueden Como algún microgesto La comisura de la boca Ese tipo de cosas Se pueden mover por Por blend shapes O shape keys Como lo queráis llamar Muy bien Bueno Pues que decíamos Que es el blocking El blocking Realmente yo Si os digo la verdad No es un método Con el que yo suelo trabajar No os voy a engañar Pero Pero puede resultar muy útil Para configurar La parte básica De un modelo Básicamente es Una forma Que puede sonar Bastante fácil En este caso He cogido a Popeye Por favor Espero que no me No me censuren el vídeo Por haber cogido a Popeye De verdad De verdad Que lo espero Lo descubriremos Como somos novatos en Youtube Lo descubriremos pronto A lo mejor Nos llevamos una sorpresa Vale ¿Por qué este personaje? Porque es bastante fácil De ver En cuanto a formas geométricas ¿En qué consiste el blocking? En hacer formas simples Que compongan El cuerpo en general Como podéis ver De hecho Esto es La hoja de estilo Del personaje De cuando se emitían Los dibujos en 1940 Hace un par de añitos Igual No creo que ninguno De vosotros Estuviese vivo Por aquel entonces Básicamente Pues eso Aquí están diciendo Un poco Como tiene que ser La forma general Del personaje Indica cosas Como que la pipa Tiene que estar Siempre a este lado Ese tipo de cosas ¿No? ¿Problema que tiene esto? Que en realidad No está pensado Para un modelo 3D ¿Vale? Entonces No coincide exactamente La posición de los brazos Con los brazos Que tenemos aquí En el frontal Ni la posición En la cabeza En fin Ya sabéis Pero en estos casos En los que no contéis Con algo Bien bien matizado Tenéis que utilizar Lo que Lo que mi profesor Suele llamar El ojo de artista Es un poco decir Bueno Pues más o menos Por aquí Más o menos por allá Me está preguntando Por aquí Álvaro Que si utilizará Las Seed Spheres Eso es lo que utilizaría De normal Eso es lo que utilizaría De normal Pero en este caso Mola Pompeji Dicen por aquí En este caso He perdido el hilo Totalmente No voy a utilizar Las 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 Seed Spheres ¿Vale? Voy a utilizar directamente Esferas Cilindros Y todas las figuras Que vea yo parecidas Eso es el polimodeling El hacer figuras Primitivas Y luego unirlas Vamos a echar un ojo ¿Vale? Me meto aquí Voy a cogerme La ruta de esto Me meto en Cidbrush En este caso Lo voy a hacer con Cidbrush Pero si lo hiciésemos Con Blender Sería exactamente lo mismo ¿Vale? Bien Vamos a crear Una Polysphere En la geometría Vamos a ponerlo esto al 1 Y voy a eliminar Las inferiores Es que realmente da igual Porque vamos a usar después El Dynamics ¿Vale? O sea que no os preocupéis Que da igual Delete higher Y vamos a hacer Lo primero Cargar las texturas Que son nuestras imágenes De referencia Vamos a ver import Yo me he hecho una Que es una trampa En realidad Porque no es exactamente igual Que la frontal Que tengo aquí Sino que es un reflejo De la mitad Fijaos ¿Veis? Pero que es mucho más fácil Para geometría del 3D Entonces No la voy a hacer entera Tengo uno hecho ya Para ahorrarnos pasos Y no pegarnos aquí La eternidad Que ya sé que si no Que la gente tiene que hacer cosas Y dirá Oye macho Basta ya Vale Popeye Front Dos Ese por un lado Y seguimos Nos vamos a Texture Import Y cogemos Popeye Side Muy bien Y ahora No ha pasado nada ¿Por qué? Porque tenemos que cargar Nuestras texturas En el frontal y lateral De Zit Brush Me voy a poner Sin la perspectiva Es decir En vista autográfica Y voy a abrirme Este panel de aquí Contraigo lo del brush ¿Vale? Lo voy a plegar Le digo aquí Draw Lo arrastro hasta aquí Y así tengo un acceso más fácil ¿Vale? Entonces En Front Back Solo necesito Front Si tuviese Back Pues oye Estupendo Pero de momento Con Front Nos apañamos Ahí lo tenemos Y ahora necesito Left Right Le damos Mapa 1 también Y le ponemos el lateral Vamos a comprobar el lateral Y vemos que está girado Con respecto a como lo querríamos No pasa nada Le decimos Flip Y ahora lo tenemos colocado Esto ya lo podemos pegar Realmente ¿Vale? Entonces ¿En qué consiste El hacer lo del Polymodeling? Habrá gente que le parecerá Más fácil incluso Que las Cispheres ¿Vale? Me dirán ¿Y por qué en el curso de Master D No lo haces así? Pues porque a mí No me parece más fácil Eso cada uno Cada uno tiene que juzgar Y bueno Os lo estoy enseñando ahora Tampoco está mal Básicamente Es que cogemos esta esfera ¿Vale? La colocamos aquí Y decimos Ahora necesitamos Otra Para el mentón ¿Vale? Más o menos O sea no hace falta Que sea perfecto Ni mucho menos Y solo vamos a hacer El cuerpo La ropa Sería otra cosa aparte Le damos aquí a Control Y veis que se me duplica Si le doy a Control Y muevo Se me duplica la esfera Y entonces aquí Podemos decir Bueno pues esto es más estrecho Por aquí Más ancho por aquí Etcétera ¿Vale? Podemos coger con el 1 Con el pincel 1 Vamos a asegurarnos De que la simetría Está activada Y vamos moviendo Por donde caiga Más o menos La barbilla de Popeye Lo que os digo Los detalles No os preocupéis demasiado Pensad que esto Estamos haciendo Un bloqueo Un blocking ¿Vale? Si queremos introducir Nuevos elementos Como las orejas Veis que están aquí Muy atrás Le damos a la B ¿Vale? Que es B for brush Es decir B para pincel Y le damos A la tecla I Para insertar Tecla I Para insertar Le damos IMM Primitives Y aquí tenemos Un montón de primitivas Que podemos utilizar Por ejemplo Un cilindro Da igual Que sea muy denso Poco denso Que sea con quads Que no Porque vamos a utilizar Luego el Dynamics El Dynamics Se va a cargar Toda la geometría ¿Vale? Va a hacer Una papilla Con todo lo que tenemos Un puré Entonces si lo creamos aquí Y lo escalamos Y lo colocamos Como nosotros queramos En este caso Por ejemplo Yo casi soy más partidario De utilizar El Nunca me acuerdo Como se llama Está el Gizmo 3D Y el otro No me acuerdo nunca El Transpose Tool Se llama Es que tiene un nombre Un poco peculiar Con esto básicamente Podemos escalar Lo veis Podemos hacerlo más ancho Y podemos Si queremos Directamente Con la herramienta De mover También le podemos Ir poniendo Como nosotros queramos Y lo tendríamos Que girar Para que esté Con las orejas Alineadas En fin Un rollo patatero Ya os podéis imaginar Pero lo vamos colocando Y entonces Lo que os decía Cada uno Juzgará un poco Lo que Lo que considere Más rápido Zidfirs Polymodeling Se pueden utilizar Las herramientas Del hard surface También En Zidbrush ¿Vale? Para extruir caras Etcétera Etcétera Se pueden hacer Un poco Lo que queráis Básicamente Vamos a hacerlas Un poco más estrechas Y con la herramienta Uno Las movemos No lo voy a hacer entero Ya lo repito Esto es cuestión Ahora de paciencia Como os decía No va a coincidir Exactamente El dibujo Que tenemos De referencia Con el 3D Porque no está pensado Para eso ¿Vale? Simplemente es una hoja De estilo Entonces hay que hacer Un poco el ojo de artista De decir Pues en realidad Me vendría mejor por aquí Tenéis que ir más pequeña Tenéis que ir más hacia afuera Ese tipo de cosas Podemos seguir haciendo Lo mismo ¿Vale? Hasta completar todo el cuerpo Por ejemplo Con los brazos Pasará lo mismo Habría que crear Una esfera Le damos de nuevo B Y Creo que le he dado la V Sin querer Si B Si se os pone en negro El modelo Es que le he dado la V ¿Vale? Le damos a la I De insertar Cogemos una primitiva Y para estos brazos Que tiene Cada vez que vaya Brazos amorfos Tiene el pobre hombre Cogemos una esfera La creamos por aquí ¿Vale? Podemos crear una a cada lado Perfectamente La movemos a su sitio ¿Vale? Le ponemos esto en el centro La movemos por aquí Y la vamos estirando Hasta que nos guste el resultado Como os decía Nos voy a enseñar todo el proceso Así que os digo Que yo realmente Os aconsejo Que cuando vayáis a hacer un modelo En este estilo Ahora veréis Ahora analizaremos Como tengo el mío La ropa la hagáis aparte No hagáis como si fuese parte del cuerpo Haced el cuerpo por un lado Luego ya borraréis geometría Si hace falta Y hacéis la ropa por otro ¿Verdad que tiene súper atrás Las orejas? Yo tampoco me había fijado Álvaro Normalmente Para los que sepáis Un pelín de anatomía Os habréis fijado Que el inicio de la oreja Empieza más o menos En el centro de la cabeza Si la miramos desde un lateral Suele empezar Más o menos centrado Por aquí Pero Popeye No sé exactamente Si es que quiere echar a volar O que le pasa Pero tiene las orejas Súper súper atrás Pensad que también Estos dibujos Fueron diseñados En lo que os decía En 1940 O por ahí Lo podéis mirar en internet Entonces A lo mejor No siempre Tenían muy en cuenta El canon Las proporciones Etcétera La V Si te digo la verdad No estoy seguro De que función Tiene la V Vamos a ver Yo sé que lo pone Todo en negro Es una buena pregunta Cambiar el color Mira que fácil Vale Pues simplemente Como tenemos aquí Un color y otro Cambia del blanco Al negro Entonces por defecto Está en blanco Y lo vemos Normal Con la V Hace un cambio No lo sabía yo Fíjate Yo normalmente Lo cambiaba aquí Y ya está Pero pues mira Hemos aprendido Una cosa nueva Vale Creamos Nuestro Popeye Lo tengo aquí Listo Vale En el blocking Fijaos No tiene mucho misterio Vale Realmente las figuras Me voy a cargar Esta vez En el lightbox Le vamos a dar Textura Import De nuevo Ponemos la ruta Y me voy a cargar El frontal Normal y corriente Aunque no sea simétrico Y ahora Le vamos a dar Aquí Lo podemos cargar En el lightbox No quería Que decir en spotlight Aquí lo cargamos Lo veis Lo vamos a hacer un poco más pequeño Básicamente esto es para tener una imagen de referencia Le damos a la Z para ocultarlo Y así Ya lo tengo Puede pasar Creo que en este caso ha ocurrido Fijaos Una cosa muy absurda Que tiene Citras Es que en cuanto tú cargas Imágenes en el spotlight E interpreta que tú vas a querer usarlo Como calco Vale Que vas a querer modelar solo con el spotlight encima Entonces si lo tengo aquí Puedo trabajar con la herramienta Lo veis Pero si no No A mi me parece Bastante absurdo Cada uno con lo suyo Pero A mi me parece una tontería Me parece que eso tendrías que activarlo a tu propósito ¿Cómo lo desactivamos? Pues absurdo número 2 Nos vamos A ver si me acuerdo exactamente En Brass En Brass Samples ¿Vale? Proyecciones spotlight Yo no le veo mucho sentido No os voy a engañar La verdad Vale Tenemos aquí la herramienta De Basic Material 2 El 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 material Y yo Ya lo tengo puesto Por poligrupos ¿Lo veis? Entonces Lo que os decía Realmente Fijaos que no tiene mucho misterio ¿Qué es esto? Una esfera Una esfera Una esfera Una esfera Todo esferas Esfera 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 Esto es una esfera alargada ¿Vale? Esto podemos también trabajar con herramientas Que si le damos a la tecla B Como el Zip Modeler Podemos extruir caras y cosas así Por ejemplo Para que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición No porque haga falta ¿Vale? Le damos aquí al espacio Con esta herramienta Y tenemos opciones como por ejemplo Extruir ¿Vale? O si Ahora que estamos en una cara Si estamos en una arista Le damos al espacio Podemos por ejemplo Insertar Un Edge Loop Fijaos ¿Lo veis? Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Donde yo quiera básicamente ¿Veis? Que no tiene mucho misterio En mi caso da igual Porque como os decía Tengo el Dynamics ¿Vale? Entonces Ahora que lo tengo todo listo Ya veis que no me hace falta Ni añadirle ropa Ni nada más que el esqueleto básico ¿Vale? Y ya veis que son cilindros y esferas Es que no es más Entonces para personajes humanos Normales y corrientes Si buscamos en Google Un segundito Vamos a echar un ojo Yo en este caso No quiero hacer una charla super larga Pero En realidad Si os dan muchos problemas Muchos problemas De las Stitch Fears Que mencionaban por ahí Aquí tenéis por ejemplo Cómo se podría usar Para un ser humano Y a lo mejor Os resulta más sencillo ¿Vale? A lo mejor Os resulta más sencillo El hecho de decir Vale, voy a hacer el antebrazo Más o menos ¿Qué forma tiene? Esta Voy a hacer el codo Le hago una bola aquí Voy a hacer la cabeza Hago la forma general Y con esto No tenéis el modelo acabado Ni mucho menos Pero tenéis la base Bastante bien puesta ¿Vale? Vale, genial Oscar Pues realmente sí Te va a complementar muy bien En fin Lo del blocking Ya veis que se usa un montón Podéis ir haciendo Las zonas distintas Y es muy muy útil Aquí lo tenéis en todas partes ¿Lo veis? Ya os digo Cada uno Funciona un poco como quiere En este caso ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Antes de detallar Nos vamos a Geometría Dynamics Y le vamos a poner Una resolución de 500 Para no perder demasiado detalle Y no se nos unan los dedos ¿Vale? A mayor número en Dynamics Menos se pierde el detalle En la estructura que tengamos Cuando tengamos un número muy bajo Cuanto más bajo Más tenderá a unir partes entre ellas Por ejemplo Los dedos ¿Vale? Porque es como que tiene poca resolución Y entonces intenta abarcar Como si fuese una Imaginaos que es una manta Si es una manta muy pequeñita Y la ponéis encima de los dedos Pues da para lo que da Si es una manta muy grande Sí que podéis conseguir Que se ajuste a todos los dedos Es una comparación un poco extraña Pero creo que me entendéis ¿Vale? Le damos Dynamics Y ahí lo tenemos Le damos Poly F Y se nos ha quedado este aspecto Pero en realidad Si le vamos dando suavizar Lo veis Vamos teniendo Una forma más De cuerpo De Orgánico ¿Vale? Lo que os digo Esto no va a ser una forma definitiva Estamos haciendo La forma básica del cuerpo Luego Pasaremos a hacer los detalles Con El Ciri Messer No vamos a hacerlo entero Porque nos podríamos eternizar Pero vamos a ver Hasta donde llegamos Mientras tanto Alguien tiene alguna duda O algún comentario O cualquier cosa He activado la simetría Recordadlo ¿Vale? Que nadie se olvide Porque si no Trabajáis en la mitad Voy a ponerme con la herramienta De Move Porque si no Me saldrá todo el rato La herramienta Del Del modelador Hard Surface Vale Con la La nariz Y la Y el mentón Hay un poco de problema Porque en realidad En dos dimensiones Pasa un poco Como con Mickey Mouse ¿Vale? Si os fijáis Mickey Mouse Nunca tiene las orejas frontales O sea Nunca le veis con las orejas así En un dibujo 2D Al revés Perdón Lo estoy diciendo mal Le veis siempre con las orejas así Nunca las veis de lado ¿Vale? La zona del tobillo Me ha funcionado bien Sí, da igual En realidad Fijaos Porque esto cojo aquí Con el 4 Ahora os enseño Bueno, Mickey Mouse No os lo voy a enseñar Porque Disney Me capará el vídeo Pero Mickey Mouse Eso De perfil Nunca se ven las orejas planas Siempre se ven así Nunca así ¿Vale? Con Popeye pasa un poco lo mismo Que la nariz Si la ves de frente Es de una forma En 2D Y si la ves de lado Es de otra No es exactamente igual Esto Sobre todo Pensad Esta parte Que va a ir cubierta Por zapatos Y por pantalón Entonces Básicamente es porque Necesito una referencia Para luego hacer la ropa Pero Si no está un pie Perfectamente hecho Me da igual No me importa Vamos aplicando el Dynamese De vez en cuando Con el 4 Si con el alfa Es activado Añadimos Arcilla Digamos Para programarlo De alguna forma ¿Vale? Es como añadir Un poquito de arcilla Por encima ¿Lo veis? Y así vamos haciendo La forma Como nosotros queramos Y lo bueno Es que la estructura Principal La tenemos ya Por cierto Estoy trabajando Con el ratón Básicamente Porque aquí No tengo espacio Para más Ya veis que estoy Aquí como comprimido Pero Que hoy Por ejemplo En MasterD La gente hablaba Del tema Yo soy más partidario De trabajar con tableta En Citrus Siempre que puedo La utilizo Y realmente Tengo una buena ¿Vale? Pero depende Tengo que La tengo que estar Utilizando mucho tiempo Para que me salga A cuenta Utilizarla Y montarla Si no Pues una Wacom Más vieja Que Matusalén ¿Vale? Aquí la tenéis Que hoy se ve Más o menos Y la llevo usando No sé Ocho años Una cosa así Un montón de tiempo Desde que empecé La carrera De diseño gráfico Mogollón ¿Vale? Pero mientras me funcione Pues ya os digo Prefiero la otra Por supuesto No estoy loco Pero Pero vamos Que se puede trabajar Con ella Perfectamente ¿Eh? Mary Scott Spencer Trabajaba con ella Y sin problemas Ya veis que la pongo Mucho de ejemplo Pero porque es que Al fin y al cabo Era mi mentora Y porque la mujer Sabía Vaya Y sabe Vale Menudo dos brazos Tiene Popeye Oye Ahora entrará alguien Si no ve la imagen Y dirá Pero es que deforme Si parece Popeye Y dice Pues sí ¿Verdad? ¿Verdad que lo parece? Esto se metemos Un poco hacia adentro ¿Vale? Que al fin y al cabo Es la palma de la mano Y con el 4 Podemos hacer un poco De unión Entre dedo Y mano ¿Vale? Nos sirve como De super glue Pensad que luego Aplicamos el dynamics Y todo se queda Junto ¿Vale? Podemos restar Con alt Igual que con cualquier otra Herramienta de Zidbrush ¿Vale? Sumamos o restamos Sumamos de forma normal Restamos Con el alt O si es una herramienta De sustracción Como el 5 Aquí estáis con el alt Hacéis una herida muy fina Muy fácilmente Las muñecas Las ajustaremos Porque ahora mismo Están muy Muy gordotas ¿Vale? Son cosas que hay que ajustar Poco a poco Y que desde luego Lo haremos ¿Vale? Pero que no son prioridades Mucho menos Hay cosas incluso Que con el propio Zidri Meser Podemos hacer después Que no hace falta La vamos ahora mismo Cogemos el 4 Y le vamos a reconstruir Un poco La zona de los hombros ¿Vale? Que tenga por aquí Su espalda Sumo platos ¿Vale? Básicamente Es lo que os he dicho Alguna vez Aunque no estemos trabajando Con simetría como tal O sea, con anatomía como tal Perdón Me vuelvo loco Las bases Siempre se pueden aplicar Aunque sea un dibujo Un poco cartoon ¿Vale? Por ejemplo Por donde tendríamos Que poner los hombros Las clavículas Ese tipo de cosas En este caso Está muy atrás Aquí habrá que hacerlo Del ojo de artista Porque no está muy claro En la hoja de estilo Y ojo Esto Todo cuesta un rato Pensad que hay algunas cosas También Que no se van a apreciar demasiado Porque va a ir cubierto Por la ropa O sea, eso también Tienes que tenerlo en cuenta Como artistas ¿En qué empleamos el tiempo? ¿Habrá cosas que se verán? ¿Habrá cosas que no? Entonces ¿Merecerá la pena a veces Dedicarle un tiempo Y a veces no? ¿Vale? Dependiendo de lo que Necesitemos En cada caso Esto vamos a Subirlo un poquito Por aquí Vamos a arquearle Un poquito a la espalda Que le dé un aspecto Más Más orgánico Que no parezca Está ahí Totalmente tieso ¿Vale? Vamos a suavizarle Toda esta parte Que no se ha suavizado todavía Ahora me doy el chat Que veo que tengo Mensajes sin leer Y como os decía No lo vamos a acabar Ya más que nada Os quería enseñar Un poquito el proceso De cómo se puede hacer La nariz Habrá que separarla Por narices Valga la redundancia Personalmente De tabletas gráficas Recomiendo las Huion En calidad Precios son maravillas He probado las Wacom Y la calidad De equivalencia Vale Si Las Huion Yo en el trabajo En MasterD Tenemos una de hecho Y va muy bien Vale Aquí lo que os decía Habría que hacer Un poquito Nuestro criterio Como artistas ¿Vale? Y determinar Dónde tiene que empezar La nariz Separarla un poco Separarla por aquí ¿Vale? Eso desde luego Y luego con el Theory Messer Lo acabaremos de separar Totalmente ¿Vale? Que sean objetos Separados ¿Veis? Porque aquí Automáticamente Me lo va Como a aglutinar Vamos a hacer Una buena Separación Y luego Ya hincharé Con el Cuando tenga Mis niveles De subdivisión Que son los Importantes Prefiero que Ahora tenga Separación Y luego poder Trabajar Con el Remesser Vamos a darle Hecho Con el 3 Vamos a dejarle Un hueco Aquí En la Nariz Que ahora mismo Es como deformarlo Un poco Ya lo sé Pero es que Lo necesitamos Para después Se puede hacer De muchas Formas Esto Es decir Que por ahí Y ahí ya tenemos Un hueco Que luego podremos Hinchar Lo que haga Falta ¿Vale? Vamos a aprovechar Y hacerle un poco El interior De las ovejas Aunque sea La forma Aunque no sea Definitiva La forma Que vamos a hacerle Aquí Ir insinuándola Para cuando Hagamos el Remess ¿Vale? Entonces le hacemos Un poquito La forma De la oreja Así Control Y Y con el 3 Quitamos De aquí Sin pasarnos Ojo Que ya me estaba Pasando por ahí ¿Lo veis? Vamos a quitarle Un poquito De intensidad Control Control Vale Ahí ya nos deja Un poco La forma Si os hace Un agujero Lo mejor Que podéis hacer Hincharlo Control ¿Lo veis? Y automáticamente Os lo repara Porque junta Un vértice Con otro Ya os digo Que el Dynamess Sirve básicamente Para eso Aquí lo que vamos a hacer Es un poquito De trampa Y de mover Esto hacia adentro Y que por otro lado Sobresalga Que tampoco Nos va mal Que tenga Esta zona aquí Hundida Esto es la oreja De Popeye Yo diría Que sería Más bien Por aquí Si queremos Inchar un poquito Todo esto de aquí Le damos Con el 2 Que es el estándar Lo voy a poner Como freehand Se ha pinzado Maya No pasa nada Maya O sea Maya no Citras Pero perdonamos Hacemos así Hacemos así Vale Y haremos un poquito Más de definición Más preguntas Que tengo por aquí Recomendación De las de pantalla Por el tamaño Vamos a ver Las Huion Que os Que decían por ahí Están bastante bien Estoy intentando Sacar la que tengo Aquí abajo Que tengo La de pantalla guardada La mía es una Xpen Que también De precio Me salió muy bien Y de calidad También es muy buena Lo que pasa Es que No se si voy a poder Sacarla aquí Bueno ahí está Esta es la que uso Lo que pasa Es que tengo Si os digo la verdad Aquí en el despacho En el que estoy Tengo poco espacio Ahora mismo Entonces tampoco puedo O sea Tengo que estar trabajando Muchos días con Citras O dibujando Para que me salga la cuenta Poner la pantalla Necesito un sitio Un poco más Más grande Pero de momento Pues eso La voy poniendo Cuando puedo Yo creo el mínimo De pulgadas Para la pantalla Sería 24 Aunque yo tengo Una de 19 Vamos a ver Os lo Os lo dije Otro día Y os lo repito No os volváis muy locos Con las Con las tabletas El que tengáis Una tableta Más cara O más grande No va a hacer Que seáis mejores Modeladores ¿Vale? Eso Es una cosa Que la gente Tiende a confundir Que se piensa Claro Pues es que Esta persona Trabaja en Disney Seguro que tiene Una tableta Que no veas La habéis visto en el estudio Y por eso lo hace también No Vamos a ver Es una persona Que lo haría bien Con cualquier cosa Y para estar más cómoda Tiene una tableta buena Pero si le pones Una tableta rancia De hace 20 años Esta que tengo yo aquí Lo hará igual de bien ¿Vale? No es cuando confundamos conceptos Cuando terminas un proyecto Ya sea un corto Esculpido Modelado ¿Qué archivos Sueles conservar Rendes finales O el propio proyecto? El propio proyecto Lo conservo siempre Yo normalmente No siempre lo hago De hecho es un Una cosa En la que Me meto la pata Podríamos decir Pero lo recomendable Es que tengáis Copia en disco Y copia en la nube Que tengáis una cuenta En Mega Por ejemplo O en Google Drive Donde queráis Y vayáis haciendo copia ¿Qué archivos conservo? Normalmente Conservo el archivo De proyecto Las texturas Si son importantes Y los renders Pero no borro El archivo de proyecto Porque nunca le sabe O sea Hay muchos archivos Que con el paso De los años He visto cosas Que se pueden mejorar Y decido mejorarlas Tengo por ahí Por ejemplo Un Mercedes Que habréis visto Hasta en la sopa Porque lo tengo En el Linkedin Y en varios sitios Y Y de vez en cuando Veo cosas Que se pueden mejorar Por ejemplo No tenía las UVs hechas Con lo cual Se puede texturizar Y va a quedar mucho mejor Entonces igual digo Vale Pues el modelado Me gusta Pero tengo que texturizarlo ¿No? Pues el tipo de cosas Las voy guardando Hola Guillermo Bienvenido No te preocupes Ya sabes que esto Lo grabo siempre Y que además En el propio Yo creo En el propio YouTube Se graba siempre Bueno En cuanto a tabletas No hay nada escrito Eso es cuestión de probar Pero yo Si estáis empezando Os recomiendo alguna barata ¿Vale? Eso es Mi Mi palabra final Con respecto a ese tema No os recomiendo Que os volváis locos Nada más empezar No merece la pena Sobre todo No penséis Uff Si tengo una barata Haré cosas malas Tiene nada que ver Nada en absoluto ¿Hay alguna forma De hacer que el área De esculpido De Zidblast Sea más grande? Sí Claro, claro Esto de aquí Te recomiendo Tienes toda la razón Esto no lo he dicho nunca Mira pues esto va a ser útil Eso es el documento Zidblast en realidad Y aquí viene un poco De historia De abuelo Cebolleta Empezó como un programa 2D Intentaba hacerle La competencia a Photoshop Y de repente Hicieron una cosa extraña Con Con 3D Y empezaron a Triunfar ¿Vale? O sea Fue un poco por accidente Entonces Técnicamente Para Zidblast Esto que estáis viendo Es 2D Lo que pasa es que Lo adapta al 3D ¿Vale? Y toda esta pantalla De aquí Es como un lienzo De Photoshop Entonces Si nos vamos aquí A documento Y le decimos por ejemplo Que lo quiero A 1920x1080 Voy a quitarle La proporción Proporción Quitamos 1920x1080 A priori no pasa nada Maldita sea Lo que odio es cuando Mueves el ratón y se va Y le das a Resize Y te dice Ten cuidado porque Esto no puedes hacer Control Z No pasa nada Decimos que sí Fijaos que ha pasado Me ha deformado todo Por lo que os decía Está considerando que esto es Un documento Bidimensional Le damos Control N Para limpiar nuestra pantalla Y dibujamos de nuevo Nuestra figura Le damos a la T Para volver a editar Y ya estamos de nuevo En funcionamiento Y tengo mucho más espacio Para trabajar Que la verdad es que Lo tendría que haber hecho antes Que no lo he pensado Así que Gracias Oscar Me dice por aquí Guillermo ¿Has visto alguna opción Para importar Blendshapes en Citras? ¿Para qué circunstancias Se emplearía esto? La circunstancia La que le usaría yo Sería para hacer Distintas expresiones faciales Por ejemplo Eso es lo que El uso que le veo Si por ejemplo Tenemos varios Blendshapes Y queremos ajustarlo Un poquito más Porque yo que sé Lo hemos movido Con vértices en Maya Y queremos esculpir Un detalle mucho más fino Para el ojo O cosas así Pues lo pasamos a Citras Esa es mi teoría Pero no sé si Lo habrás visto en algún sitio Que lo usen para algo en concreto Vale Lucía me pregunta Es una buena pregunta Que en las piernas ¿Por qué usé cilindros Tan finos Y no más gruesos? Básicamente Porque luego voy a tener Que hacer los pantalones Por encima ¿Vale? Y entonces No me merece la pena Que sean muy gruesos Y que luego se me peleen Un poco con Con el pantalón Entonces prefiero hacerlo fino Y luego crearle Unos pantalones por encima Pero si hubiese hecho gruesos Pues también se podría hacer Realmente ha sido más que nada Para tener luego espacio De maniobra A la hora de hacer el pantalón No por otra cosa Pues yo me imagino Que será ese el tema Guillermo No lo he usado nunca Pero probablemente sea eso Que lo utilizas Para hacer distintas expresiones Con los Plenshapes Y que luego se guarden así Como tal Como distintas En facciones Bueno ¿Qué nos quedaría aquí? Pues muchísimo trabajo ¿Vale? Realmente yo le haría La parte de la boca Ya en el Dynamese Para que vaya teniendo Un poco la geometría Una vez lo acabásemos De detallar Y de ajustar Que no lo está Siguientes pasos No los vamos a hacer Pero os lo explico Para quien lo quiera saber ¿Vale? Entonces activamos Dynamese Le damos Thierry Messer Como no tenemos detalle No hace falta Que le proyectemos Ni dupliquemos La Subtool Y le vamos a poner El Target Polycount A dos Que yo creo que Es más que suficiente Thierry Messer Esperamos un poco No me rentaría En vez de hacerle ropa Que estaría súper ceñida En este modelo Hacerle una capa Y el resto textura No No creo que me rentase Hacer textura Vamos a ver Todo tendría textura Pero yo lo separaría Por modelos Entonces me es más fácil Coger esto Vamos a ver Por ejemplo Como podríamos hacer La ropa Esto se ha hecho Bastante bien Excepto por estos dedos De aquí ¿Cómo haríamos la ropa? Subdividimos Tenemos al 5 Incluso al 6 No pasaría nada Creo yo Ahí está ¿Vale? Y le podemos hacer La ropa muy fácilmente Si cogemos Todo este rectángulo De aquí Fíjate Me estoy pasando Con los dedos Pero lo borro ahora No pasa nada Controla Es más Y le damos Esto está bien por ahí Más o menos Nos sirve De ejemplo Le damos A Subtool Extract Y ahora Lo que vamos a ver Es una previsualización Le damos Extract Probablemente va a ser Muy gordo ¿Vale? Lo que va a salir Vamos a echar un ojo La textura La textura Rara vez Queda como la Geometría ¿Vale? Esto es muy grueso Vamos a ponerle ahí 0.002 Le damos de nuevo Cuando le damos Extract No es que lo esté haciendo Como tal Sino que es como Una previsualización Y cuando le damos Aceptar Entonces se crea Una nueva Subtool Ahora lo veréis Por cierto Que no tiene Cuello de camisa Eso tendría que haberlo cambiado Me he pasado de fino Vamos a aprovechar Y vamos a quitarle Un poco del cuello De la camisa ¿Cómo lo hacemos? Con la herramienta De máscara Le damos Mask Lasso Y con esto Podemos restar Lo que queramos ¿Lo veis? Si no Con la herramienta De Mask Pen De siempre Quitamos todo esto De aquí Que no nos interesa Le hacemos Un cuello en pico Si queremos Que sea un poco Más fluido El trazo Le damos con Control Stroke Lazy Mouse Y activamos Lazy Mouse Y ajustamos el radio Cuanto más radio Más lento irá Fijaos ¿Lo veis? Aprox Vale Y esto se lo quitamos Fuera Ahora voy a desactivar El Lazy Mouse Que ahora mismo No me está haciendo Ningún favor Fuera Y ahí lo tenemos Pecho logo Muy bien Epa Aquí las mangas Quizás Tendrán que venir Un poco más En diagonal Así que voy a poner El Mask Lasso Una vez más Control Alt Y hacemos así Ahí está Mucho mejor Vale Ahora sí que sí Vamos a darle a Extract Vamos a poner Thickness 0.007 Vamos a ver Qué pasa Extract Igual ahora me ha pasado Ya sabéis que esto Es como con el microondas O sale ardiendo O sale frío No hay un término Medido nunca Vale Eso me gusta mucho más Vale Le damos una vez más Que tenía que darle a Aceptar Ya veis que cuando lo muevo Se va porque era una previsualización Vale Ahora sí Le podemos dar a Aceptar Vale Y ahora lo siguiente Que tenemos que hacer Porque veis que se queda Como unos bordes Un poco de sierra Nos vamos A Deformation Activamos Polished by Features Aquí con el Con el El circulito Le vamos dando Esperamos un poquito Y fijaos que se va puliendo Lo veis Una vez estemos más o menos contentos Con el resultado Podemos darle De nuevo A la geometría Podemos hacer un Dynamics Si queremos Si le queremos hacer Por ejemplo Esta zona así Más gruesa Yo le pondría otra pieza Aparte Que así va a ser más rentable Aquí Y le decimos De nuevo Remeser Vamos a ponerlo al 1 Yo creo que con el 1 Nos sobra Vamos a probar Yo luego borraría La geometría de debajo La que hemos hecho Del cuerpo Pero veis que me ha servido De base Para poder trabajar Vamos a esperar un poquito Ahí la tenemos ¿Vale? Si queremos hacer O sea Por ejemplo aquí Yo necesito que aquí Me haga un loop No está chapucilla ¿Vale? Podemos ayudarnos De la herramienta Theory measure guide Ponemos esto Pequeñito El pincel pequeño Y le vamos diciendo Que esto lo queremos Como un loop ¿Lo veis? Estamos dando una guía Le damos una guía Por aquí Le damos una guía ¡Epa! Ahí me pasa de largo Por ahí ¿Vale? Y así También cogemos de paso Las mangas Le decimos que por aquí También queremos un loop Habría que marcarle También por los hombros Y las axilas Pero no lo voy a hacer Porque No me apetece nada Y si no Nos vamos a alargar un montón Y por abajo Por aquí Yo lo estoy haciendo Un poco chuchurrío Habría que activar El lazy mouse Y hacerlo mejor Pero bueno Para el ejemplo Nos sobra ¿Vale? Le damos One more time A ver que nos sale ¿Más preguntas? No A ver que nos saca Vale Aún así Aún habría que hacerle Un segundo loop Porque veis que me lo ha respetado Por aquí Me ha hecho ese loop Pero luego de nuevo Ha dicho Bueno Esto es un loop Vale Te lo hago Pero luego te va a hacer Aquí una cochambre Entonces Habría que haberle hecho Un segundo loop Para decirle el segundo También Y no siempre va a quedar bien ¿Vale? O sea Eso tenerlo en cuenta Pero bueno De momento nos sirve Le podemos dar control D un par de veces Y lo bueno de esto Es que ya lo podemos mover Un poco como queramos Le podemos dar un poco De grosor Y hacerle un aspecto Más de ropa Si ya Como para colmo O sea Esto siempre va a quedar mejor Si le ponemos un poquito De diferencia Con respecto al brazo ¿Vale? Si le hacemos un poquito De amplitud por aquí Que si fuese una textura Por eso no es tan recomendable En este caso ¿Veis? Pues en este caso Por ejemplo Siempre se va a notar Que aquí hay un borde De camisa No está pintado En el propio modelo También es verdad Que aquí habría que ponerle Otra pieza más Que sería el cuello Lo bueno es que además También podemos coger esto Dividirlo Vamos a probar hasta el 7 Igual me la estoy jugando Vale Y vamos a coger ahora La herramienta estándar Le vamos a poner Drag rect Parece que ahí He invocado un demonio En latín Le vamos a importar Y me voy a importar Yo tengo una serie De archivos De Alfas Vale De arrugas Esto Cada uno realmente Es un poco Buscarse la vida Hay veces que Se encuentran gratis Estos los encuentro Y llevo gratuitos Pero otros son de pago Y lo bueno es que con esto Coges Y hacemos por ejemplo Pues mira este mismo Quito la simetría Y mi modo de trabajar Para las arrugas Quizás estas son un poco excesivas Vamos a probar con otras Hay que ir probando Realmente Es así de fácil Se va a poner aquí Al final de la camisa Esto es lo mejor Buscar alguna referencia Cartoon Para ver como lo pone en ellos Yo lo que suelo recomendar es Bajar un par de niveles De subdivisión Así se suaviza Lo veis Y con el propio Estándar Podemos quitarle el alfa Ponerlo en freehand Y con el alt Y con el alt Hundimos Sin pasarnos Veis que es muy fuerte Al principio Le vamos dando poco a poco Un poquito más quizá Con el alt Hundimos Y entonces Todas las partes Que venían hundidas De normal Se las estamos hundiendo Hacia adentro Como en una Camisa normal y corriente Que nos encontraríamos Vamos a ir haciéndolo Más pequeño Y así le vamos haciendo Todas las arrugas ¿Lo veis? Marcándole siempre Básicamente ¿En qué se basa una buena arruga? En tener diferencia Entre la parte Que sobresale Y la parte Que se mete hacia adentro ¿Vale? ¿Más herramientas Que podemos utilizar Para hacer una buena arruga? Pues por ejemplo La herramienta pinch Que ya se va a tener en 6 Que si podemos pellizcar Un poco Aquí me he pasado ¿Veis? Pero podemos pellizcar Las zonas que queramos Que sean como Una curva un poco más afilada Si nos hemos pasado Con el estándar Y así Seguir haciendo las arrugas Sobre todo fijándonos En una zona En la que dijésemos Pues mira Como en esta referencia Queda bien Tiene una herramienta Para hacer arrugas Para la ropa Efectivamente Como dice Alex Por aquí Lo que pasa Si os digo la verdad Os lo confieso No me he puesto aún Aprender como Como funciona Como acaba de salir He estado súper liado Con el corto He visto vídeos Y más o menos He visto como funciona Y no parece muy difícil Incluso tienen físicas En la ropa Pero no las he usado Aún no me he puesto Manos a la obra Os animo a que la probéis Porque tiene muy buena pinta Pero yo ahora mismo No la sé usar todavía Sé usar la de Blender Que de hecho en MasterD Vamos a hacer una clase De cómo hacer cojines Y la haremos con Hinchando Modelos Y poniéndoles arrugas O sea la de Blender Si que ya tengo Bastante más dominada Intentaré Empollarme la La de Cidras Y a ver si algún día La puedo enseñar Hablando de Blender Saben tiene un poco De curiosidad Primero cuando abrimos La escena Lo primero que es parecido No me voy a poner A hacer todo el proceso ¿Vale? Porque sería un trabajazo Ya veis que Llevamos casi una hora aquí Pero que podemos añadirle Podemos hacer un proceso Bastante parecido Fijaos Esto sería el blocking Que teníamos Que por eso lo he exportado No B.J. antes Lo tenemos ya hecho ¿Por qué esto se ve En hard surface? Pues porque si Le damos así de smooth Y en principio Pues mira Nos lo deja igual Da igual No pasa nada Le damos aquí Y le decimos Que queremos un Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré ¿Dónde estás? Rimes Y aquí básicamente Es como el dynamics Si le ponemos menos Lo veis Lo vamos reduciendo Cada vez tendrá Más detalle Luego desde luego Si lo aplicamos Podríamos meternos En el modo de escultura Y suavizarlo Y hacer lo que quisiéramos ¿Vale? ¿Nos vamos a poner A hacerlo ahora Con Blender? No ¿Algún día lo haremos? Quizá Quizá No os digo que no Me gustaría Me encantaría Hacer alguna vez Algún personaje Desde cero Entero En una de estas charlas Lo que pasa es que Voy a necesitar Mucha energía mental Porque habría que hacer Ya veis que es un proceso Bastante largo No descarto El continuar El Popeye este Más allá De lo que hemos visto Hoy ¿Vale? Porque aún podríamos Yo creo En dos o tres Charlas de estas Podríamos acabar De hacerlo Incluso ponerle Una pose Y podría quedar Bastante bien Pero ya veis Que aquí tendríamos Bastante parte Del trabajo Ya bien encaminado ¿Vale? O sea Con el blocking Hemos conseguido hacer La parte principal Que es la estructura Y a veces Eso es lo que más Nos cuesta Realmente Hay muchas veces Que es el miedo Al folio en blanco Y os ha pasado Que es Que procrastinéis Por no empezar Porque decís Ostras ¿Cómo empiezo yo El Popeye este? Si es que no sé Ni por dónde cogerlo Y entonces Lo dejáis Lo dejáis Pues a lo mejor Empezar a hacer esferas Empezar a hacer cilindros Y os sale Un modelo decente Vamos a ponerlo Como dos ¿Alguien tiene alguna duda O comentario Antes de que cerremos? Si fuese luego Animarlo ¿Lo modelarías en T? ¿O simplemente Hay que modelarlo en T? No Esa es una muy buena Pregunta Lucía Esto lo estoy haciendo Aquí básicamente Porque me he basado En esta imagen Si yo lo fuese a animar Generalmente lo modelaría En A Yo suelo modelar en A Porque luego Es más fácil Que los pesos Cojamos bien Una zona y otra A la hora de Hacer la flexión En axila Para el caso patatas Desde luego Si lo fuésemos a animar Lo haríamos o en A O en T Habría que cambiarle Lo podríamos cambiar después O sea Podemos coger esto de referencia Y luego con el propio Dynamese Cambiarle la posición De los brazos En nuestro caso da igual Porque vamos a usarlo Para Como escultura digital No hace falta Que se anime Le haría una buena retopología Para que estuviesen los loops Donde tienen que estar Y se pudiesen mover Algo que por ejemplo Con el niño Pues tuve que ajustar Con Dolo Que ya os digo Que es la experta en rigging Pues de vez en cuando Tuve que decirle Oye esto Aquí te van bien los loops Que necesitas Que tal Que cual Y vamos haciendo un poco Hacia adelante Hacia atrás ¿No? Sip más click Mientras arrastras fuera No sé si Ah vale vale Estoy Que no haya leído El anterior mensaje Las guías de Siri Si quieres hacer círculos perfectos Puedes hacer clic A la software y te lo hace Así una vuelta completa Pues mira Eso no lo sabía Álvaro A ver Voy a probarlo ahora mismo Muchas gracias por el consejo Vamos a probar Porque eso no lo conocía yo A ver Estoy con esto Creo que no lo estoy haciendo bien Igual tendré que buscar algún vídeo En YouTube Estoy dando a ver Shift Más click Mientras arrastras fuera Shift más click Click más shift A mi no me está saliendo Pero probablemente sea Que lo estoy haciendo mal Eso estoy haciendo Estoy shift Manteniendo sin soltar el click Pero luego tendré que soltar Vamos a probar una vez más Yo no lo consigo Ya practicaré a ver O lo buscaré en internet A ver si me aclaro un poco más Porque no lo estoy consiguiendo No lo consigo Bueno Suena Suena muy buen consejo Álvaro Simplemente es que no me está saliendo No estoy diciendo que no funcione Sino que a mi No me ha salido Y ya está Lo buscaré Si alguien lo quiere buscar Parece que es muy útil Le echaré un ojo ¿Vale? Y por lo demás Seguiremos haciendo directos Voy a intentar hacer Más vídeos de YouTube ¿Vale? Voy a intentarlo Lo que pasa es que ya sabéis Que voy como loco de trabajo Lo que me iría súper bien Súper bien Es que Bueno, por supuesto Os podéis suscribir al canal Le podéis dar like al vídeo Y sobre todo Mucho más que todo esto Que en los comentarios Me pusieseis cosas Que os resultarían útiles Verlas O cosas que queréis ver Como lo haría yo No siempre lo voy a saber Pero lo puedo investigar ¿Vale? Entonces Cualquier cosa que se os ocurra Ponedlo en los comentarios Y será bien recibido Cualquier comentario Cualquier cosa que se os ocurra Me lo decís Tiene que ser en la alfa activada Ah, igual es que estaba yo con Ah, tienes toda la razón Es que estaba con la camiseta seleccionada A ver Ahí parece que me ha hecho un intento Vamos a probar una vez más No lo consigo Seguiré probando Para que no tengáis que ver aquí El show de cómo fracasó Vale, vamos a probar una vez más La última Primero el click Primero el click Sin soltar Apretas el shift Y sin soltar Arrastras fuera Me hace una marcianada Hago eso, ¿eh? Click Shift Arrastro Y supongo que luego suelto, ¿no? Ahora Mira, ahora ha salido Ha salido Lo que pasa es que le estaba costando procesarlo Vale, genial Vale Álvaro me ha dado un súper buen consejo Ya veis que me ha costado Voy a intentar enseñarlo Porque por escrito cuesta explicarlo Primero Hemos hecho el click, ¿vale? Con el Siri Messer Luego le he dado el shift Luego pincho y arrastro Fuera Y no suelto Hasta que no me hace el círculo completo Ahí, ¿lo veis? De hecho lo puedo ir rotando ¿Lo veis? Que me lo va poniendo como yo quiero Ahora tengo que coger el truquillo Pero lo veo muy útil, ¿eh? Bueno, Cristian, no te preocupes Sí, estoy acabando ya realmente Lo dejo grabado Lo podrás ver No te preocupes Y eso Dejadme en los comentarios Cualquier cosa que os resulte útil Que queráis ver Y... Y bueno, pues eso Nos vemos en el próximo directo Que vaya muy bien Hasta luego